Bueno, y una mala noticia que llega desde Europa a propósito de la selección uruguaya. Recuerdan que Nicolás Lodeiro jugó buena parte de la largue frente a Ghana con la fractura en uno de los dedos de su pie. Bueno, se lo volvió a fracturar durante un entrenamiento días atrás en Holanda, en el Ajax, y tiene para tres meses más de recuperación. Mala suerte seguramente para el sanducero a quien le deseamos pronta recuperación. Y Diego Forlán no está atravesando el mejor momento en el Atlético de Madrid. El delantero uruguayo no ha sido convocado por el técnico Quique Sánchez Flores para la próxima presentación colchonera en la Copa del Rey. Esto trae aparejado algunos problemas con la afición colchonera que le reprocha a Diego Forlán este momento de sequía goleadora. Pero, a su vez, llegan noticias desde Inglaterra de que el Liverpool, que va a transferir al niño Torres, está interesado en el concurso de Diego Forlán. Un momento distinto del uruguayo que ya ha sido confirmado por la FIFA como uno de los candidatos para quedarse con el Balón de Oro del año 2010. Ya ganó el Balón de Oro como mejor jugador de la Copa del Mundo. Lo recuerdan, pero está nominado como uno de los candidatos para quedarse con el Balón de Oro como mejor futbolista de toda la temporada, Diego Forlán. Por primera vez también se van a distinguir a los entrenadores. Y Tabárez está nominado. Aparece dentro de la nómina fruto del gran trabajo que hizo con la selección uruguaya.